¿Por qué la jaula abierta? Yo he utilizado con frecuencia la metáfora de la jaula para referirme a una situación intelectual en México de enclaustramiento de la cultura atada por cánones referidos a la identidad. Desde que escribí la jaula de la melancolía pensé que era importante justamente escapar de la jaula, de esa jaula de la identidad nacional que encierra a la mayor parte de los mexicanos. Y que además es uno de los soportes que legitima las tradiciones autoritarias en México. Así que cuando me propusieron un blog en Letras Libres pensé que se llame La Jaula Abierta. Es justamente el lugar donde yo propongo escapar de esas identidades que nos atan a tradiciones culturales autoritarias. Por eso se llama La Jaula Abierta. ¿Qué es la jaula abierta? Bueno, yo creo que eso es muy importante. Tener una bitácora intelectual, la idea me parece muy atractiva. Una bitácora es algo que está anotando el itinerario y los incidentes de un viaje. Y de hecho, efectivamente, la cultura digital implica una tremenda expansión de un nuevo mundo. Pero a diferencia de los nuevos mundos que describían los viajes antiguos, que descubrían más bien espacios exteriores, nuevas geografías, etc. Este nuevo mundo crece dentro de nuestras sociedades y de nuestras culturas. Pero podemos viajar por él, desde luego. Y por eso es muy importante mantener una bitácora, mantener un registro de este viaje. Y para ello un blog es muy importante, ¿no? Es muy importante además porque yo creo que hacemos, digamos, los investigadores, los intelectuales, hacemos un trabajo que podemos, que generalmente consideramos central y principal. Pero además hacemos un trabajo que solemos llamar marginal o periférico. Pero que en realidad es enormemente importante. Es lo que llamo mi trabajo central, que se cristaliza generalmente en libros, en ensayos largos, etc. Pero en torno a eso hay una enorme actividad que uno realiza en estos viajes de exploración por el nuevo mundo. Que son comentarios políticos, comentarios intelectuales, debates, que anteriormente se difundían, digamos, en las mesas de los cafés o en las mesas redondas públicas. Pero ahora internet y los blogs permiten una nueva salida a toda esta enorme actividad que uno realiza. Y que no hay que despreciar, al contrario, yo creo que es enormemente importante. Le da, tiene una gran vitalidad, es muy fresca, suele ser más, digamos, expresa las cosas más directamente. Bueno, me parece que es mucho más fresca, más creativa en cierto sentido. Es una fuente de ideas además. Entonces a mí me encanta la idea de poderlo plasmar en el blog. No, eso es una experiencia formidable y novedosa, porque uno está acostumbrado a que publica un libro, por ejemplo, y acaso se publican algunas reseñas hechas por amigos o no tan amigos que hacen comentarios. Pero lo que se recoge en un blog es algo mucho más espontáneo y directo y además es como, nos da una idea, me da una idea del tipo de lectores que tengo según el tipo de ideas que emito. Porque es curioso, cuando en el blog hablo de un tema cultural o religioso, por ejemplo, ligado a la Virgen de Guadalupe, se expresan ciertos lectores. Pero si hablo de un libro sobre neurología, se expresan otros completamente distintos. Digamos que uno tiene la oportunidad de ver muy diversos públicos y estos se interconectan y además esas personas que comentan empiezan a discutir entre ellas. Entonces digamos que uno puede tener una idea, así sea, puede echar un vistazo a los lectores a los cuales uno se dirige y tener una idea real concreta de qué se trata, cómo lo entienden y se lleva uno muchas sorpresas porque a veces me da la impresión de que no entendieron. O bien, ya me hacen preguntarme a mí mismo, me expresé mal seguramente. O bien ese es el juego, ¿no? Uno dice una cosa pero se entiende otra cosa, el tercero, una tercera cosa. Y así se genera una cadena muy curiosa de la cual antes uno no se percataba tan claramente como ahora. Y así se genera una cadena muy curiosa de la cual antes uno no se percataba tan claramente como ahora.